Bienvenidos a mi canal, soy Lidia y hoy quiero enseñarte a hacer esta pintura vitral si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, es gratis para hacer esta pintura solo necesitas pegamento escolar transparente y colorantes alimenticios con los tres colores básicos sobra para conseguir cualquier color también necesitas un bote y empezamos tenemos que añadir una cantidad de pegamento suficiente como para hacer lo que deseéis a continuación ponemos el color que queramos hacer y mezclamos bien con ayuda de un palito hasta que quede una mezcla homogénea cuando el color quede uniforme está lista para pintar podemos usar estos biberones que nos permiten dibujar libremente o también podemos usar un pincel, ahora os lo enseñaré lo que tenemos que procurar es eliminar estas burbujas que se han creado para ello con ayuda de un palillo las retiraremos también podemos usar cualquier recipiente que sea hermético veis como se puede realizar cualquier color en este caso he hecho un verde y la aplicación puede ser mediante un palillo o usando un pincel como veis la aplicación se queda muy uniforme y lo único que tenemos que procurar es quitar las burbujas que aparezcan y la limpieza es muy fácil simplemente con un poquito de agua se disuelve y no queda ni rastro otro material que podemos utilizar para conseguir nuestra pintura vitral es la silicona líquida o silicona fría es esta que se usa para pegar goma eva y el procedimiento es el mismo agregamos unas gotitas de colorante para conseguir el color que deseemos y mezclamos con un palillo la diferencia de usar pegamento escolar o silicona es que a la silicona le salen muchas burbujas cuando tenga el producto seco os lo enseñaré en el pegamento se pueden quitar las burbujas pero en la silicona fría no porque crea una capa seca rápidamente una vez terminamos nuestro trabajo debemos dejarlo secar durante al menos 24 horas también podemos mezclar unos colores con otros como veis es un producto muy versátil con el que podemos tener infinitas posibilidades de trabajo y una vez seco el producto queda muy resistente como veis queda transparente completamente esta actividad la puedes realizar con niños sin ningún problema espero que te haya gustado si es así dale al like comparte y si realizas alguna actividad me encantaría verla en mis redes sociales todos los enlaces los tienes en la caja de información solo me queda mandaros un millón de abrazos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!